Primera parte de esta primera mitad era… Espera, espera, que le la regala Sazka. Malán para Pablo Salavia. Chuta el Rolavia al larguero. ¡Ay, Dios! ¡Al larguero! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué bien, el portero! ¡Y gol, gol, gol! Gol del portero, gol del portero. ¡Qué grande el portero! ¡España! Si ustedes quieren circo, aquí tienen el espectáculo. Si ustedes quieren verbena, aquí tienen a la mujer barbuda. La marcó Dubrasca. Todo viene de una salida patética de Sazka. El central que le regala el balón a Pablo Salavia. Pablo Salavia chuta espectacularmente. El balón se estrella en el larguero. La pelota sube al cielo de Sevilla. Y cuando cae del cielo de Sevilla, asoma la mujer barbuda. Llamada Dubrasca, que en vez de tirar la córner, el hombre, como si fuera voley del bueno, despeja y la mete en la portería de Eslovaquia. Gol de la mujer barbuda. Gol revés Pedri. Gerard Moreno quiere salir. Se la limpia Gerard Moreno. Al guardameta. Remata. Gol, 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 gol. ¡Hombre, mira qué bien! Y gol, 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 gol de Lapol. Gol, 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 gol de España. Se la limpió Gerard Moreno. A Dubrasca, a la media vuelta, la puso Gerard Moreno. Y arriba en el salto, Lapol de cabeza. Se la cambió el portero. Son buenos llegadores. Sí, sí, y técnicas tres buenas. Igual fue a poder. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mira la máquina! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡De España! Llegó Jordi Alba. Pierna izquierda por una línea de fondo. ¡Mira cómo lo celebra Luis Enrique! La embolsa Pablo Sarabia. Marca el tercero de España. Bueno, pues hay córner a favor de España. España que quiere más. Pero lo que quiere es escuchar a Oliveros cantar. Otro golito de Robertito Lewandowski. Balón para Pablo Sarabia. La pone Sarabia. Gol, 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 gol. ¡Qué bien! ¡De Ferran Torres! ¡Y gol, 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 gol! ¡De España! ¡Qué pedazo de jugada otra vez! ¡De Pedri con Pablo Sarabia! La pone Sarabia. Y Ferran Torres ataca el primer palo. Y después la Marta, el cuarto de España. Marca España. Marca Ferran. Anotó Torres. De nombre Ferran. Despeja a Skriniar. Thiago le pega. El balón que queda muerto. Remata a Pau. Gol, 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 gol. Cinco. Aquí el que entra marca. Y gol... Sí. ...de Pau Torres. Se va a terminarmente de ello. Y gol, 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 gol. De otro Torres. Este no se llama Fernando. Este no se llama Ferran. Este se llama Pau. Marca España. Marca Pau. La manita para Ernovakia. Anotó Pau Torres.